Mausan TV. Cada vez es más evidente que los objetos anómalos no identificados visitan constantemente las bases militares de los Estados Unidos. En el 2023, durante 17 días, esto se supo hasta ahora, una base militar en Langley, en Virginia, fue visitada por objetos extraños. Y además se dice que fueron detectadas naves nodrizas que liberaban decenas de estos objetos seguramente para ir a investigar. Qué interesante, ¿no? ¿Qué está pasando? Los extraterrestres investigando a los militares de Estados Unidos. Caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar? Aquí la información. El ex subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia de los Estados Unidos bajo los presidentes Clinton y George W. Bush, el teniente coronel Christopher Mellon, afirmó en una reciente entrevista para el medio británico Daily Mail que el Pentágono ha confirmado que se han registrado naves nodriza arrojando enjambres de ovnis más pequeños cerca de múltiples bases militares estadounidenses. Las extraordinarias declaraciones del teniente coronel Mellon se producen en medio de la revelación de numerosas incursiones de múltiples objetos de origen desconocido sobre la base de la Fuerza Aérea Langley en el estado de Virginia. Durante al menos 17 noches seguidas a finales del año pasado, los militares observaron enjambres de ovnis al anochecer, alcanzando velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y en ocasiones mostrando luces de colores e intermitentes volando sobre el espacio aéreo altamente restringido de la base Langley. Habla el ex subsecretario Christopher Mellon. Este episodio es parte de un patrón mucho más amplio que afectaba a numerosas instalaciones de seguridad nacional. Pero aquí dos aspectos son notables. El hecho de que nuestros dispositivos de interferencia de señales de drones han demostrado ser ineficaces y estas naves no están haciendo ningún esfuerzo por permanecer ocultas. De hecho, en algunos casos, está claro que quieren ser vistos como si se burlaran de nosotros. Pero su descaro, alcance, duración de vuelo, fiabilidad, resistencia a las contramedidas e indiferencia a la detección son confusos. Y en algunos casos se han reportado naves nodriza, vehículos más grandes extremadamente rápidos que se han observado recolectando o liberando enjambres de naves más pequeñas. De acuerdo con el funcionario y militar retirado, también se han producido intrusiones similares en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California, aunque el Departamento de la Defensa aún no ha realizado declaraciones públicas sobre los incidentes. Flotillas de docenas de objetos voladores de origen desconocido están sobrevolando los sitios militares más sensibles de los Estados Unidos sin que las autoridades puedan evitarlo. Y por ahora, los funcionarios de la base Langley parecen estar de acuerdo en que los enjambres de objetos de diciembre de 2023 resultaron ser imposibles de identificar. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, nuevamente un avistamiento importante en China, señales en el cielo muy espectaculares realmente. En Chiang Yang se presentó hace apenas unos días demostrando que la actividad en China no disminuye. Y la misma pregunta que hice anteriormente, ¿de qué se trata? Aquí la información. Durante la noche del 4 de octubre del 2024, una nueva señal es registrada en el cielo. En esta ocasión ocurrió sobre la ciudad de Xiangyang, Shanxi, en China. Un grupo de personas observaron cómo una serie de luces se encontraban frente a la zona de las nubes. La formación es compleja en este caso, ya que por un lado, se puede apreciar cómo un núcleo central permanece iluminado en todo momento en una especie de columna que gira de forma constante. Veamos en el acercamiento cómo ocurre esto. Por otro lado, una serie de luces un poco más alejadas también siguen los giros, pero estas no conforman la parte central. Si aceleramos la toma, podemos apreciar la forma en que se encontraban girando todas estas luces. Una evidencia extraordinaria en la cual podemos ver con toda claridad la forma en que aparecen en el cielo frente a la población este tipo de demostraciones, las cuales también están siendo consideradas como una especie de señales. Así ocurrió la noche del 25 de septiembre del 2024 en la provincia de Luoyang, en China también, momento en el cual una serie de luces comenzaron a realizar movimientos extraños en el cielo. De forma extraordinaria, durante la gran oleada ovni en la localidad de Tianjin, en China, la noche del 11 de septiembre del 2024, se registraron estas impactantes imágenes de una señal de luz, la cual giraba sobre su propio eje y se mantenía de forma vertical en todo momento. Dentro de esa serie de avistamientos de fenómenos anómalos en esta localidad de Tianjin, en China, la noche del 14 de septiembre, se registraron una serie de luces que se movían de forma sincronizada por el frente de las nubes de forma impresionante. La noche del 12 de septiembre, también en Tianjin, se grabó esta señal de luz en el cielo. El patrón de las luces es más complejo como podemos apreciar. Aparecen y desaparecen en el cielo. Algo está ocurriendo en la nación asiática de China, ya que en diversos momentos y diferentes provincias, las manifestaciones de las llamadas señales en el cielo, ha ido en aumento. ¿Qué es lo que significa? Aún no lo podemos descifrar. Sin embargo, aquí están las evidencias. Elabore usted sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 10 de octubre, pocas horas después del impacto del huracán Milton en las costas de la Florida, en Fort Myers, se realizaba una entrevista a uno de las víctimas de los testigos y cuando se estaba haciendo la entrevista hay un objeto ahí parado que no se mueve y es grande y es cilíndrico. Extraordinario. Nadie se dio cuenta, yo no entiendo, ni el reportero, ni el camarógrafo, menos el testigo que estaba de frente. Pero la imagen, que es clara, la vio un televidente y entonces la subió a internet y esto es lo que le presentamos. A unas horas de que el huracán Milton impactara el estado de Florida el miércoles 9 de octubre del 2024, con vientos de hasta 193 kilómetros por hora, causando muertes y daños materiales calculados en 50 mil millones de dólares, los medios de comunicación de Estados Unidos cedieron a la tarea de cubrir la devastación que dejó a su paso el fenómeno meteorológico. En entrevistas, residentes de Florida narraron las terribles experiencias que vivieron con Milton. Sin embargo, en una entrevista en particular, difundida por la cadena de televisión norteamericana Fox News, quedó registrado un avistamiento muy singular. En el momento en el que un habitante de la localidad de Fort Myers explicaba al medio los daños registrados en esta zona, fue posible registrar que en un segundo plano, en el aire, se encontraba un extraño y misterioso objeto en forma de cilindro, el cual se mantenía estático a tan solo unos metros de la superficie. De acuerdo a la información, fue un televidente que se percató de la presencia del extraño visitante, por lo que decidió inmediatamente grabarlo directamente de la pantalla con su teléfono celular. Al realizar un gran acercamiento y disminuir la velocidad en la toma, podemos confirmar que se trata de una estructura cilíndrica de color oscuro. Observe cómo en los alrededores, los árboles y los restos desprendidos del techo del domicilio se mueven por el fuerte viento que aún imperaba en Florida, lo que nos permite descartar que se trate de un globo o cualquier otro tipo de dispositivo que estuviera sujeto al suelo. Este extraño objeto se mantiene estático, una evidencia significativa que se viene a sumar a los reportes registrados previos al paso del huracán. Poco antes del anochecer, el 8 de octubre del 2024, un residente de Tampa Bay, que salía de la ciudad previo al impacto de Milton, logró registrar desde su automóvil el paso de un extraño objeto en forma de anillo, el cual se movía sigilosamente en este punto donde impactaría directamente el huracán. Un día antes en la ciudad de Miami, fue registrada la presencia de un extraño objeto que se desplazaba lentamente muy cerca de un área urbana, coincidiendo con el próximo paso de Milton que estaba a horas de impactar en Miami. De hecho, ese mismo 7 de octubre, fue reportada la presencia de un misterioso pulso en el cielo que parecería una especie de mensaje o señal. Durante décadas, se ha logrado documentar que cuando ocurren grandes eventos provocados por la naturaleza, es frecuente que se observen fenómenos anómalos no identificados, que podrían tener un origen no humano y pondría de relieve el interés de los visitantes por lo que ocurre en nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.